En este día especial, las secretarias de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios concurrieron muy emocionadas al anfiteatro número uno para participar en una ceremonia especial por el día de la secretaria. Ellas son el pilar fundamental para el funcionamiento de diversas áreas y oficinas de la universidad. Y sobre todo, realizar actividades y agendar reuniones del jefe, etc. Cuando un jefe ingresa a una oficina y no está la secretaria, se empieza a preocupar. Saben que todo ese día, probablemente, si no está ella, simplemente esa oficina no va a marchar. En este emotivo evento se reconoció a una de las trabajadoras más antiguas de la UNAMAD, la señora María Isabel Arredondo Roca, quien ha elaborado durante más de 20 años y actualmente se desempeña como secretaria de la Biblioteca Central de la UNAMAD. Creo que este pequeño reconocimiento queda corto cuando podríamos hacer un acontecimiento quizás de más trascendencia. Pero créanme que lo hacemos de todo corazón, lo hacemos con todo el esfuerzo de parte de la parte iniciativa. Señoritas, señoras secretarias, a nombre de la universidad quiero agradecerles en primer lugar el trabajo que hacen cada día, el esfuerzo que pone y sobre todo el compromiso con nuestra universidad en aras de su desarrollo. En la ceremonia se homenajeó a todas las secretarias de la institución por su invaluable contribución al crecimiento y funcionamiento óptimo de la universidad, por su incansable trabajo y compromiso, resaltando su dedicación en esta fecha especial. ¡Gracias! ¡Gracias!